Iniciamos con Turn In, Turn Out, Turn In, Turn Out, entrada al piso, deslizamos la pierna, un escorpión, gran batman, deslizamos toda la pierna, padebure, gran batman, padebure, gran batman, split. Volvemos a deslizar todo el cuerpo, un sueltenido, un escorpión y finalizamos con un tilt. Iniciamos con dos chases, step, step, skip, entrada al piso, shoulder roll, suspensión en plancha, roll up, preparación para calipso lift, entrada al piso, arriba, roll, roll, hacia atrás, chases, sisson, fold, cambre, pompas, asamble, escorpión, giro por detrás, patada y terminamos en puente. Turn In, Turn Out, entrada al piso, secón, pasada, al piso, run de jam, suben escorpión, y un wave hacia atrás, con un skip.